Buenas tardes, bienvenidos a esta sección científica que tiene realmente en primer lugar el motivo de entregar los diplomas de académicos correspondientes a Marisol Martín González y a Javier Pérez Ramírez. Y aprovechando que van a recoger los diplomas, hemos pensado, y eso es lo que solemos hacer, que nos den una conferencia sobre sus últimos resultados científicos. Y para ello vamos a empezar, puesto que son dos correspondientes, primero dándoles la enhorabuena en nombre de la sección y en segundo lugar, pasando la palabra a las dos personas que van a ser los presentadores de dichas personas, en este caso de Marisol, doy la palabra al profesor Alario. Muchas gracias. No es que tenga que leerlo, pero lo voy a leer para no extenderme, porque yo tengo la costumbre de hablar durante mucho tiempo. Y bueno, pues esto es un acto que, como ha dicho la representadora del conjunto, la secretaria de la sección, no se hacía. Los correspondientes eran correspondientes y, bueno, no voy a decir que sin pena y sin gloria pasaban, pero entonces hay una nueva tendencia a que pasen con pena, pero sobre todo con gloria. O sea, pena porque tienen que venir a dar una charla, pero es normal. Bueno, Marisol Martín, doctora en ciencias químicas por la Universidad Complutense, yo tuve la fortuna, no la suerte, la fortuna de ser su director de tesis y la verdad es que nos fue muy bien a los dos. En este trabajo. Es una investigadora muy destacada, de las más destacadas de su generación en España y aún fuera de España. Lidera un grupo de investigación interdisciplinar de reconocido prestigio denominado Dispositivos Funcionales Nanostructurados para Energía FINDEX, que aborda grandes temas en la recuperación y la gestión de la energía. Ha recibido todas las ERC que ha solicitado, lo cual es bastante poco frecuente en Europa, incluso no solo en España. Bueno, si a uno le dan una, la siguiente dice, bueno, ese todavía debe tener dinero, pero no, no es así, total que todas. Luego ha sido investigadora principal en tres proyectos europeos y seis proyectos nacionales. Ha publicado más de 140 trabajos en revistas internacionales y ha dirigido diez tesis doctorales. Yo tengo la fortuna de haber aprendido ahora mismo que tengo un doctorando bisnieto, porque es uno que ella le ha dirigido la tesis, son hijo, nieto, bisnieto, es mi primer bisnieto, estoy encantado. Tuvo, fue finalista de los premios de Cactus de la Unión Europea. Con respecto a otra de sus facetas interesantes, es la transferencia de tecnología. Entonces, bueno, pues en esto ha mostrado mucha eficacia en trasladar sus desarrollos científicos a tecnológicos y ha creado una, bueno, tiene seis patentes, pues también poco corriente y cofundadora, de una empresa de base tecnológica, AD Particles, que desde 2011 fabrica filtros solares utilizando una de las patentes de las que Marisol es cotitular. También ha hecho proyectos de I+, D+, I con empresas como Repsol, con la que ha desarrollado un dispositivo termoeléctrico original para aplicar el tubo de escape de los automóviles o un sistema, esto tiene más chispa, muy mejorado y eficiente para el escarchado de los grifos para la cerveza. Es una patente de mucho interés. Cabe señalar a sí mismo otra importante faceta de su labor científico-tecnológica y es que desde el mes de marzo de 2021 es Coordinadora Científica y Técnica del Área Global Materia del Consejo, del que dependen 41 centros del Consejo. Se tiene que supervisar el aspecto científico, espero que no el aspecto administrativo, sino no haría otra cosa del Consejo. Ha sido panel member de unos proyectos europeos Synergy y forma parte del patronato de seis centros de investigación y es miembro electo de la European Thermoelectric Society. Bien, pues ilustrísima señora doctora Paísol Martín González, bienvenida a su casa a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias profesora Lario por su presentación y a todos ustedes por estar aquí en estos momentos. Bueno, pues como bien ha dicho, mi nombre es Marisol Martín González y hoy he decidido que la charla la iba a impartir sobre los materiales termoeléctricos y por qué en estos momentos se está rompiendo el límite que hasta ahora se consideraba que era imposible debatir de la ZT igual a 1 en estos materiales. Entonces, es un poco lo que voy a contar. Los materiales termoeléctricos se conocen desde hace más de dos siglos. De hecho, en los experimentos de Thomas Siebeck, en el que lo que hizo fue utilizar dos metales que eran diferentes y calentarlos con una llama. Este es el dispositivo que está en el museo. Entonces, él lo que vio es que cuando se hace eso y con dos metales que son diferentes, se genera una corriente eléctrica que es capaz de mover la aguja de un imán. Y con esto, Thomas Siebeck empezó el campo de la termoeléctricidad en el que son materiales que nos permiten convertir calor en electricidad y al revés. ¿Y por qué trabajar en ellos? Pues, bueno, todos somos conscientes hoy en día de que tenemos un problema energético mundial y no solo porque utilizamos combustibles fósiles y que necesitamos energías alternativas, sino además porque el sistema que tenemos es extremadamente ineficiente. Por ejemplo, de la energía que producimos en una central térmica, en torno a un 60% de esa energía se pierde en forma de calor. Y de ahí hasta llegar a nuestras casas, perdemos el 98% restante. Es decir, que de la energía que producimos en una central térmica, solo aprovechamos un 2%. Un 98% de ese calor, o sea, de esa energía se pierde en forma de calor. Si hablamos de los coches de gasolina, pues tampoco es que la cosa sea mucho mejor. Es decir, del 100% de gasolina que le ponemos al tanque de nuestro coche, perdemos en torno a un 70% en enfriar el coche y en pérdidas de calor a través del tubo de escape de los coches. Y si pensamos, por ejemplo, en los ordenadores que tenemos, pues además necesitamos energía para enfriar esos ordenadores y están dispersando un montón de calor. Y de hecho, ahora mismo acabamos de enviar un proyecto europeo en el que vamos a utilizar estos dispositivos para enfriar un centro de computación. Entonces, si parte de esa energía que ahora mismo estamos perdiendo en forma de calor, consiguieramos recuperarla y convertirla otra vez en electricidad, estaríamos mejorando la eficiencia del sistema. Y además la estaríamos mejorando gratis, porque es energía que ahora mismo estamos perdiendo, estamos tirando al aire. Entonces, bueno, pues os comentaba que hace dos siglos Tomás Sibeck descubrió la termoelectricidad, pero no fue hasta los años 60 donde empezaron a ver los primeros materiales que tenían una ZT más o menos en torno a 0,6. El término ZT es un término recurrente que voy a utilizar a lo largo de toda la charla. Y para que a todos nos quede claro, ZT es un término que viene englobado por tres propiedades importantes. Una es el coeficiente Sibeck, que se denota aquí con la S mayúscula y esta al cuadrado, y es la capacidad que tienen estos materiales de convertir el calor en electricidad. Cuanto mejor lo convierte, más alto es el Sibeck. Por otro lado, tenemos la conductividad eléctrica, es decir, esos electrones que creamos, que se pasen, o sea, que pasen bien por el circuito. Cuanto mejor pasen esos electrones, más eficiencia tendremos. Y por otro lado, en el denominador, tenemos una suma de dos términos, que es la conductividad térmica de los electrones y de los fonones. Entonces, esta ZT es normalmente un símil de la eficiencia de los materiales. Es decir, cuando decimos que tiene una ZT de 6, a través de esta fórmula, más o menos, lo que queremos decir es que tiene una eficiencia en torno al 6%. Si hablamos de una eficiencia de 3, tendremos una eficiencia en torno al 30%, para que nos vayamos haciendo una E. Entonces, bueno, pues durante los años 60, se descubrieron diversos materiales que estaban basados en el teluro de bismuto, el silicio germanio y el teluro de plomo. Entonces, estos materiales estuvieron ahí y tampoco se hizo mucho más en mejorar esa eficiencia durante el resto del siglo XX. Y de hecho, hasta bien comenzado el siglo XXI, estos materiales seguían con una ZT de 1. La razón principal de esto es que hasta entonces solamente se pensaba con la física clásica, en la que tú tienes estos tres parámetros, el coeficiente Sibet, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica, que están relacionados entre sí y además son opuestos. No puedes mejorar uno sin estropear otro. Entonces, por eso se pensaba que estos materiales tenían una ZT de 1 y hasta ahí hemos llegado. De todas formas, en estos últimos años estos materiales se han aplicado aún siendo no tan eficientes como nos gustaría. Y, por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos que hemos sacado de la NASA donde las sondas espaciales Voyager, Galileo, Cassini y New Horizons utilizan un dispositivo termoeléctrico que se alimenta de la diferencia de temperatura que hay entre el espacio y unos radioisótopos que se están descomponiendo, en este caso plutonio. Entonces, estas sondas, por ejemplo, pues la sonda Galileo que se lanzó en 1989, pues llegó a Júpiter en 1995 y de hecho concluyó su investigación y la estrellaron contra Júpiter. En el caso de la sonda Cassini, llegó a Saturno en el año 2005 y ha estado estudiando los anillos de Saturno desde el año 2017. En el caso de la New Horizons, ha estado en Plutón en el año 2015 y ahora mismo está en el cinturón de Coupier, que como todos sabéis es el cinturón que rodea el sistema solar. Y también tenemos, en el caso de la Voyager, que fueron los primeros dispositivos termoeléctricos que se lanzaron al espacio, estas dos sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, que tienen tecnología de 1977, son los dos objetos que se encuentran más lejos de la Tierra enviados por el hombre. Entonces, estamos hablando de una tecnología que es, como dicen los ingleses, muy reliable, o sea, que nos podemos fiar mucho de ella. Además de todas estas aplicaciones, hay otras aplicaciones que desafortunadamente hemos tenido que aprender durante estos últimos años de pandemia, como son, por ejemplo, los dispositivos PCR. Las pruebas PCR se hacen gracias a que llevan unos dispositivos termoeléctricos en su interior que son capaces de ciclar con mucha precisión el ADN para romperlo y poder analizarlo. Entonces, tenemos algunas aplicaciones de estos materiales a pesar de que su ZT no era tan alta y aquí he puesto algunos otros ejemplos de prototipos que existen en la literatura. Por ejemplo, Orange en su momento hizo unas botas que utilizan el calor corporal para alimentar un dispositivo móvil o por ejemplo un enfriador de microchip que desarrolló Intel o ese reloj que es una spin-off del MIT que se puede comprar que utiliza materiales termoeléctricos o bueno, esto es el grifo de cerveza que comentó el profesor Alario antes y que fue un demostrador que hicimos en nuestro laboratorio y que ahora mismo está en los bares. Es algo que es una aplicación. En cuanto a temperaturas intermedias en el rango de 200 a 600 grados centígrados, pues durante un tiempo se estuvo hablando de poner dispositivos termoeléctricos en el tubo de escape de un coche y en este sentido este es el dispositivo termoeléctrico que nosotros hicimos y este es el banco de testeo en los laboratorios de Repsol donde probamos el módulo. En este caso pasamos de los dispositivos que estaban testando por ejemplo en BMW y Jaguar que eran dispositivos planos nosotros hicimos unos dispositivos concéntricos que se pudieran adaptar al tubo de escape de un coche. También existen otras aplicaciones más a alta temperatura a partir de los 600 grados centígrados como son por ejemplo lo que se en las turbinas de los aviones o incluso en plantas térmicas donde se utilizan ladrillos termoeléctricos para aprovechar ese calor y convertirlo en electricidad. Entonces bien estamos ahora mismo ya en el siglo XXI con estos materiales básicamente estos son los mejores hasta el momento y ¿qué ocurre entonces? Pues lo que ocurre es que de repente tenemos un aumento muy importante el acetate de estos materiales y las razones son principalmente dos y ahora les voy a ir contando. Han aparecido también otros muchísimos materiales que además ya no son tan tóxicos como puede ser el teluro de plomo o tan escasos como pueda ser el teluro sino que por ejemplo está compuesto de cosas como estaño o selenio o bueno el silicio germanio que ya estaba pero se ha mejorado. ¿Vale? Y también están los Hubs Heuler que en este caso no lo he puesto dentro del diagrama pero ya hay publicaciones que dicen que tienen cetates de 5 en estos materiales. ¿Vale? O sea ahí sí estaríamos hablando que ya son materiales totalmente competitivos comparables ya casi con el ciclo de Tarnot. ¿Vale? No lo he metido en la gráfica porque este resultado ha salido solamente de un laboratorio y no se ha comprobado en otros laboratorios todavía. Entonces hasta que no se compruebe yo no lo meteré en la tanda. Bueno pues entonces ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Pues han pasado dos cosas principalmente. Por un lado que se ha empezado a trabajar de una manera más interdisciplinar. ya no solo trabajan los químicos o los físicos por separado sino que ya hay bastantes grupos en los que trabajan químicos, físicos e ingenieros para mejorar los materiales. Y eso ha hecho que de los distintos tipos de estructuras de bandas de estos materiales que se saben que funcionan y que hasta ahora se habían hecho pues a través de el sentido común de la gente diciendo bueno pues si sustituyo por este material o si topo con este otro yón voy a mejorarlo pues lo que se ha hecho es que han salido lo que se llaman actores de calidad. Aquí he elegido solo dos que para mí son los dos más comunes que se pueden encontrar en la literatura. Entonces uno de ellos lo que hace es que calcula utilizando la movilidad ponderada y la conductividad térmica de los fonones. Entonces esta movilidad ponderada pues básicamente depende de la movilidad de los electrones de la masa de la masa de la banda portadora del número de bandas equivalentes en la zona del brillón. Entonces estos dos parámetros de aquí se pueden resolver fácilmente a través de los cálculos teóricos sin embargo la movilidad hay que medirla no es una cosa que podamos extraer de un ordenador. Entonces en este caso este tipo de factor de calidad se utiliza una vez que ya se ha fabricado el material y se puede extraer la movilidad se puede medir la movilidad en él y sin embargo esta de aquí es un factor de calidad que utiliza el número de valles por banda la constante dieléctrica del material el potencial de deformación y la conductividad de la masa efectiva. Entonces estos parámetros es algo que se puede calcular desde primeros principios o que hay tablas de algunas de estas propiedades y gracias a ello se han podido hacer cálculos teóricos que ayudan a decir que por ejemplo pues necesitas gopar este material con un 1% de talio para conseguir aumentarle la ZT y eso es básicamente una de las razones principales por las que se ha mejorado muchísimo la conductividad térmica y por otro lado y en esto es en lo que me voy a basar el resto de la charla apareció en el año 1993 unos cálculos teóricos de la profesora Millie Dresselhaus con quien tuve el honor de trabajar en el que básicamente lo que decían es si tú tienes el material el mismo material y lo en estructuras en forma de películas con lo en estructuras en forma de hilos la ZT de los materiales va a aumentar y va a aumentar porque lo que ocurre es que cuanto más superficie de tu material tengas y más pequeño sea los fonones van a rebotar contra las paredes y entonces vas a conseguir matar esa conductividad térmica fonónica de la que ya os había hablado y entonces conseguiremos reducir por tanto el denominador de nuestra ecuación de nuestra ZT y por tanto mejorar la eficiencia ¿vale? es verdad que con el aumento de la computación y de los programas de computación que ha habido en los últimos años pues estas predicciones que parecían muy alagüeñas pues no han resultado ser tantas porque cuando se meten más subbandas cuando tenés más capacidad de computación y metes más subbandas en el modelo pues lo que parecía que a lo mejor en torno a 40 Armstrongs podías tener efectos importantes pues resulta que los tienes a menores diámetros tienes que ir todavía a espesores más pequeños para poder tener esos efectos ¿vale? pero aún así el efecto está el efecto existe y como os comentaba lo que estamos intentando hacer cuando nanoestructuramos es reducir la conductividad térmica económica ¿vale? durante los primeros años desde 1993 hasta que han empezado a salir las ZT importantes en torno a los 2006-2007 lo que ha ocurrido en el campo de la nanoestructuración es que hemos aprendido entonces al principio cuando queríamos meter y nanostructurar el material no nanostructurábamos de una manera pues poníamos efectos o poníamos algún tipo de impureza o hacíamos nanohilos para tener unas intercaras o generábamos bordes de grano ¿vale? pero lo que hemos visto y lo que hemos aprendido es que realmente cuando tú hablas de los fonones en un material estos fonones tienen bastante o sea tienen una longitud de onda que se reparte en el espectro ¿vale? y que cada uno de estos defectos tienen efectos sobre un tipo de fonón es decir que si lo que tú quieres es matar todos los fonones lo que tienes que hacer es combinar todas estas formas de nanoestructural material y eso es lo que hemos aprendido desde que se empezó a hacer la nanoestructuración en estos materiales hasta que ya podemos hacer materiales con una ZT alta y a eso eso es que comento se llama jerarquización de los defectos y entonces lo que tú quieres es tener distintas distancias entre defectos quieres tener distintos tipos de defectos para así poder matar todos los fonones que no nos interesan en este caso os voy a mostrar un ejemplo de libro que hemos hecho en el laboratorio y para ello voy a introducir una cosa en la que creo que hacemos muy buen trabajo y es en la fabricación de las aluminas porosas estas aluminas porosas lo que hacemos es que partimos de un trozo de aluminio lo electropulimos y lo anodizamos es decir lo oxidamos cuando tú eso lo haces en ciertas condiciones de voltaje y en ciertas condiciones de de y en ciertos ácidos lo que ocurre es que puedes controlar el diámetro de los poros que creas de tal forma que somos capaces de obtener alumina porosa desde en torno a los 350 nanómetros hasta llegar por debajo de los 10 nanómetros ¿vale? y esto lo hacemos en una celda electroquímica como las parecidas las que utilizaba en mi tesis la otra cosa importante que tienen estas plantillas es que si todos tenemos una moneda de 2 euros pues ahora mismo las que estamos haciendo en el laboratorio son de 2 euros pero si queremos las podemos hacer de metros porque es un proceso que es fácilmente escalable ¿vale? entonces lo que hicimos en este caso fue coger estas plantillas y utilizarlas de base en un sistema de spatterin al depositar en el spatterin y controlar las condiciones de deposición lo que hicimos fue crecer encima replicando el sustrato que teníamos debajo de tal forma que lo que hicimos es esto de aquí es una capa fina de silicio germanio ¿vale? y estos son los agujeros que hemos creado replicando el sustrato que teníamos detrás para aquellos que estén familiarizados con estas escalas que estoy poniendo aquí de 400 nanómetros y puesto que ya he hablado del COVID antes pues esto es una imagen de SEM que he sacado de una revista de Scientific Reports donde podemos ver estas bolitas de aquí estos son virus que es el COVID ¿vale? y esto estamos hablando de que son unos 100 nanómetros y entonces lo que podemos ver es que en algunos de estos casos estos agujeros son del tamaño de esos virus y algunos de estos agujeros que hemos hecho en las plantillas están por debajo de esos virus es decir son más pequeñas que un virus ¿vale? entonces bueno pues aquí muestro los valores que hemos obtenido de conductividad térmica en este material ¿vale? si esto lo comparamos con el valor del silicio estamos hablando de que hemos reducido dos órdenes de magnitud el valor inicial del silicio solo haciendo distintas cosas por un lado no hemos depositado silicio sino silicio germanio es decir hemos depositado una aleación y eso hace y esto son simulaciones teóricas ¿vale? eso hace que de 148 bajemos la conductividad térmica hasta 9 ¿vale? además por la introducción de estos poros conseguimos reducir la conductividad térmica en torno a 4 en este caso o a 2,5 porque estos poros son más pequeños y la distancia entre los poros es más pequeña también y además tenemos unas fronteras de grano que también nos están dispersando los forones es decir es lo que comentaba al principio que necesitamos estructuras que sean capaces de matar todo tipo de forones para llegar a conseguir materiales que tengan una conductividad térmica ultra baja y esto es un ejemplo bueno pues hay distintas formas de nanostructurar los materiales como ya hemos hablado este es el ejemplo que les acabo de mostrar que es para materiales en película o materiales 2D este de aquí es lo que utilizamos para el dispositivo que testamos en el laboratorio de Repsol y en este caso lo que hicimos fue sintetizar nanopartículas mediante volmilling y hacer SPS y al final conseguimos en torno a un kilo de material la razón por la que utilizamos estas técnicas es porque sé que son escalables porque es un proceso muy parecido al que montamos en la industria en el spin-off que hicimos y sé que podemos hacer toneladas porque la empresa ahora mismo está vendiendo toneladas y entonces sabía que bueno pues que podíamos desarrollar el dispositivo y que en el caso de que hiciese falta podíamos escalarlo de una forma sencilla pero hoy voy a centrarme sobre todo en qué ha pasado con los anoídos y voy a enseñar algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando en nuestro caso porque bueno pues por aquella predicción teórica del principio o la que vino después en principio es el mejor material para realmente entender y testear estos materiales si hay efectos de cocinamiento cuántico esta es la mejor manera de hacerlo vale pues en este caso volvemos otra vez a las aluminas pero en vez de utilizar solo la superficie lo que vamos a hacer es crecer dentro vale para ello lo que hacemos es en el laboratorio le depositamos una capa metálica oro por ejemplo y si tenemos unos iones de la disolución estos iones van a viajar a través de los poros y se van a depositar en el electrodo de atrás vale y entonces de esa manera van a crecer los hilos hasta llegar a la superficie si es lo que queremos vale para ello utilizamos una celda electroquímica y con esto pues hemos conseguido sintetizar en este caso teluro de bismuto y la razón por la que elegimos este material es porque es el material más estudiado y si realmente íbamos a obtener efectos en este material que fuesen diferentes convenía tener datos experimentales de otras técnicas y en los que pudiéramos basarnos para luego después poder hacer las simulaciones entonces por eso empezamos a hacerlo con teluro de bismuto y bueno pues aquí muestro tres templates de alumina que están rellenos con nanohilos en este caso nanohilos de 300 nanómetros de 52 de 45 y de 25 y en este caso lo que hicimos fue medir la conductividad térmica utilizando dos técnicas distintas la razón de utilizar dos técnicas distintas para medir estos nanohilos es porque no existe metrología en la nanoescala sobre todo si hablamos de conductividad térmica entonces si tú mires algo realmente no sabes si lo estás midiendo bien y si ese es el valor que tiene que salir entonces lo que hicimos en el laboratorio fue desarrollar dos técnicas totalmente diferentes con la física totalmente diferente pero que nos pudieran dar el valor final de nuestros nanohilos uno de ellos es la microscopía electrónica de barrido que básicamente lo que utiliza es una FM que utilizamos como posicionador y bueno pues en este FM le ponemos un puente de Winston y un un blocking amplifier un amplificador y un generador de funciones y con esto lo que hacemos es inyectamos una señal con frecuencia uno omega y de la frecuencia tres omega utilizando la ley de Ohm se puede sacar la conductividad térmica del material ¿vale? El otro método que utilizamos es el que llamamos fotoacústico que la verdad es que es un método un poco diferente entonces este método lo que hace es que ponemos la muestra y le iluminamos con un láser cuando haces esto el calor se propaga a través del material y voy a intentar ponerlo otra vez se propaga a través del material y entonces eso genera unas ondas acústicas en el aire que está encima y tú puedes escuchar la diferencia de tiempo que ocurre entre que tú le das con el láser y escuchas esas ondas sonoras ¿vale? Entonces de esa diferencia en tiempo eres capaz de obtener la conductividad térmica de tu material ¿vale? Entonces haciendo esos nanohilos que hicimos y medidos por dos técnicas diferentes sacamos estos valores de conductividad térmica en los nanohilos donde vemos una reducción desde aproximadamente 2,2 hasta en torno a 5 watts por metro que el día ¿vale? O sea una reducción considerable ¿vale? Sin dar los datos y utilizando primeros principios calculando los TAUS y calculando todo hablamos con un grupo en Barcelona que nos hicieron un modelo teórico y con su modelo perdón con su modelo teórico estos son los datos que nos dieron ¿vale? Entonces este es el comportamiento de la conductividad térmica fonónica en este material Entonces yo creo que las medidas estaban bastante bien hechas y en principio básicamente lo que sabemos de aquí es que cuanto menor es el diámetro menor es la conductividad térmica ¿vale? Bien Pero claro si queremos generar un dispositivo con esto o si queremos ir más allá no nos vale con tener un nanohilo necesitamos tener una estructura que podamos manejar ¿vale? Sobre todo porque cuando tú disuelves la alumina y tienes los nanohilos es como un paquete de espaguetis se les colocan todos ¿no? Entonces aquí esto fue la primera RC que tuve que lo que pretendía hacer era generar una estructura tridimensional de nanohilos que estuvieran conectados unos a otros para poder conservar las ventajas que hemos visto que tienen los nanohilos pero en algo que yo pueda manipular y en lo que yo pueda hacer dispositivos Entonces este es el concepto ¿de acuerdo? Esta es la alumina porosa que hemos estado viendo a lo largo de toda la charla con sus poros ¿vale? Esta es la superficie con los agujeros y cuando y lo que yo propuse fue bueno pues tenemos esta alumina si podemos de alguna manera bueno sabía conseguir que se abran canales transversales de tal forma que cada uno de los hilos se conecte con su vecino podemos generar una red tridimensional un andamio tridimensional donde podamos tener estas estructuras y bueno pues esto es lo que pasa con los nanohilos y esto son en lo que ocurre con los materiales 3D y en ese momento en el 2008 cuando escribí la propuesta nadie en el campo hablaba de metamateriales en termoelectricidad y quiero decir que se puede hablar de metamateriales en el sentido más amplio es decir que son materiales que al cambiar su geometría aparecen nuevas propiedades ¿vale? en el sentido más amplio de la palabra metamaterial ¿vale? pues volvemos a hacer lo mismo tenemos esta vez las aluminas 3D que le ponemos una capa de oro y le metemos en una celda electroquímica y crecemos entonces somos capaces de controlar con muchísima facilidad la distancia entre esas conexiones entonces por ejemplo aquí muestro tres muestras diferentes que se han hecho de 220 nanómetros de periodo entre los planos de 360 y de 690 ¿vale? entonces lo metemos en una disolución en este caso con iones de bismutu y de teluro aplicamos la diferencia de potencial los iones se nos depositan y nos crecen estructuras 3D esta es una imagen de una lúmina rellena pero resulta que tú puedes disolver la lúmina y te quedan estructuras como esta es decir tenemos estructuras free standing donde tenemos los hilos transversales y las interconexiones no sé si se aprecia ¿vale? y que además es algo que podemos manejar con las pinzas de laboral ¿vale? esto es una imagen topológica de una nanorred tridimensional que hemos disuelto hemos roto insonicación para poderla ver bien en un microscopio de transmisión y bueno pues como se puede ver pues estos son los nanohilos y estas son las interconexiones que generamos una cosa importante en la que nos tenemos que fijar aquí es que el diámetro de los hilos es mayor que en el de las interconexiones ¿vale? en este caso estamos hablando de que los hilos tienen un diámetro en torno a unos 55 nanómetros mientras que los canales transversales tienen un diámetro en torno a 20 nanómetros ¿vale? la otra gran ventaja que tienen estas redes 3D es que podemos tratarlas con técnicas de medida como si fueran películas y entonces podemos medirla con una técnica que es totalmente conocida y que está perfectamente calibrada como es el Van der Poe cuando hacemos eso lo que vimos es que resulta que al hacer las simulaciones para entender qué es lo que estaba pasando la conductividad eléctrica perdón no hay prácticamente resistencia a lo largo de los hilos y prácticamente todos los electrones o tenemos una resistencia muchísimo más alta en torno a las interconexiones ¿vale? entonces al final el valor de la resistencia nos depende del número de canales que tengamos nos da igual que la muestra sea más alta sea más gorda sea menos gorda simplemente nos depende del número de interconexiones que tengamos ¿vale? estos son los valores que nos salieron al medir esas esas tres redes 3D los valores que nos salen de resistencia y de conductividad eléctrica son similares a los que tenemos en una película que les den las mismas condiciones eso es importante y hemos hecho otro tipo de medidas como son por ejemplo medidas de magnetoresistencia para ver si ese efecto que habíamos determinado nosotros con Comsol era cierto y efectivamente se ve que sí para poder entender todas estas curvas y poder ajustarlas necesitamos generar un modelo de dos canales uno donde casi no cae la conductividad eléctrica que es a lo largo de los hilos y otro donde sí cae que es a lo largo de los canales ¿vale? la buena noticia es que cuando medimos la conductividad térmica en estas estructuras resulta que si lo comparamos con un nanohilo del mismo diámetro crecido en las mismas condiciones tenemos una reducción importante de la conductividad térmica solo porque hemos generado esta estructura tridimensional ¿vale? y que además esa diferencia depende de la distancia entre planos que nosotros pongamos ¿vale? la razón principal es que si uno piensa en un flujo de calor bueno esto a lo mejor es una representación un poco naif se puede explicar de varias maneras pero me parece que es una representación muy gráfica si uno piensa en un río y tienes y observas el agua normalmente la velocidad del agua en la zona central del río va mucho más rápida que en los laterales porque en los laterales tienes rozamiento y tienes efectos viscosos ¿vale? y eso es básicamente lo que se viene lo que viene a ocurrir en los hilos y la razón principal por la que observamos esa reducción de conductividad térmica en los hilos ¿vale? pero cuando tenemos estas estructuras 3D y los fonones llegan a las interconexiones ese efecto viscoso se se hace muchísimo más grande y por tanto somos capaces de matar todavía más fonones ¿vale? por tanto eso explica por qué tenemos esta reducción frente a un nanohilo del mismo diámetro ¿vale? además si utilizamos esta misma teoría y hacemos la medida en la dirección del plano tenemos dos cosas estamos midiendo planos que son en torno a 20 nanómetros y que tienen un aspecto como este es decir tú puedes considerar que para los fonones que viajan en esta dirección lo que ven son un plano de en torno 20 nanómetros con un montón de agujeros que son de aire o de alumina ¿vale? entonces ¿qué ocurre en esta dirección? pues en esta dirección la cantidad de eventos con los que se encuentra el fonón es tan alta que básicamente conseguimos eliminar todos los fonones de la red en esta dirección ¿vale? de tal forma que conseguimos simplificar la famosa ZT que comentaba al principio y ahora ya solamente nos va a depender del coeficiente de Siebeck del material que pongamos y del número de lones del material ya no necesitan la conductividad eléctrica y la conductividad térmica no tienen tanta relevancia ¿vale? bueno además si miramos qué ocurre con estas medidas de conductividad térmica en otro sistema bueno pues vemos que somos capaces de aniquilar prácticamente toda la conductividad fonónica que es lo que hemos dicho y por otro lado tenemos otro efecto en el que estamos trabajando todavía y que no terminamos de entender pero voy a comentaros cuáles son las piezas que tengo en el momento del puzzle y es que este material resulta que por nanostructural de esta manera tenemos un aumento del doble en el coeficiente de Siebeck como está elevado al cuadrado tenemos cuatro veces ese aumento ¿vale? por tanto si comparamos los datos de ZT de nuestros nanohilos 3D con una película crecida en las mismas condiciones resulta que tenemos un incremento de hasta ocho veces el valor de ZT de este material ¿qué piezas tenemos hasta ahora de por qué creemos que está pasando esto? bueno pues si en el modelo térmico que tenemos de los fonones calculamos en la plasiano para ver cuál es la estabilidad de esos fonones dentro de nuestros nanohilos lo que vemos es que a lo largo del nanohilo se producen ciertas dispersiones y aquí bueno como ven tenemos como una especie de vórtices en función de si van en esta dirección o en esta dirección el calor ¿vale? un vórtice es un remolino ¿vale? y eso quiere decir que estos fonones no están en equilibrio tenemos unos fonones fuera de equilibrio eso es una de las cosas que sabemos la otra cosa que sabemos es que cuando medimos estas muestras hasta temperaturas en torno a los a los cero grados lo que ocurre es que la conductividad eléctrica disminuye y a partir de aquí aumenta ¿vale? este aumento está es muy compatible con el modelo de confinamiento cuántico de 2D de Anderson ¿vale? entonces pues lo que vemos es que estos son tres redes diferentes que hemos medido y los ajustes que nos salen del modelo de Anderson que nos sale un coeficiente que está en torno a 2 ¿vale? y bueno ya dejo un poco todo lo que sabemos de los materiales termoeléctricos tenemos que seguir haciendo medidas y bueno las completaremos este año estamos haciendo medidas de ARPES para sacar la estructura de bandas del material y ver si tenemos algún tipo de efecto topológico porque estos materiales además son aislantes topológicos y que nos pueda estar influenciando y aumentando ese coeficiente de SIVEC y bueno estamos haciendo otras medidas que bueno supongo que a finales de este año ya tendré una idea clara de qué es lo que está pasando y por qué tenemos ese aumento en el coeficiente de SIVEC bueno otras aplicaciones que tenemos de estas plantillas 3D que propuse en la RC es que por ejemplo pues se comportan como las alas de la mariposa como tienen esta estructura interna esta es una imagen real de una de microscopía electrónica de barrido de una mariposa azul vale pues nosotros simplemente cambiando la distancia somos capaces de conseguir el color que queramos lo cual es muy bonito y además si cogemos estas plantillas y infiltramos polímero dentro somos capaces de generar estas redes tridimensionales de polímero vale con esto pues podemos conseguir que tengamos materiales con colores bonos que además encima son flexibles y que además puedan ser hidrofóbicos o hidrofílicos dependiendo del polímero que tú le pongas lo cual tiene muchísimas aplicaciones y la otra aplicación que hemos explorado vamos a seguir explorando más opciones pero la otra que hemos explorado es un material magnético ¿qué pasa con los materiales magnéticos? pues resulta que si tú mides en este caso he mostrado un unos nanohilos de níquel ¿vale? resulta que si tú mides el material y lo mides en la dirección en el plano que es la de color azul y la dirección fuera del plano la anisotropía del material básicamente en el caso de los nanohilos viene a lo largo del nanohilo ¿vale? porque somos capaces de generar estos planos y entre medias de estas interconexiones somos capaces de modificar esa anisotropía a nuestro antojo y podemos diseñar materiales magnéticos que tenga la anisotropía que nosotros queramos y es más cuando están muy cerca unos planos de otros lo que ocurre es que esos planos magnéticos se ven son capaces de anclar los 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 vórtices y y y y y y y además se consigues que se vean y que giren en forma de un sacacorchos ¿vale? bueno ya para terminar el profesor Fernando Briones no ha podido estar aquí y me pidió que comentara algo de mi nueva ARC y bueno pues la verdad es que estamos empezando y todavía no puedo mostrar muchos resultados pero bueno básicamente comentarles que pues cada vez tenemos más dispositivos que llevamos encima el número crece de manera exponencial según Cisco esto es lo que tenemos para el 2020 pero la progresión es muy alta para los próximos años y si miramos cuáles son los mejores termoeléctricos que existen ahora mismo para estas aplicaciones resulta que los dispositivos termoeléctricos están en el rango de muchísimos de los dispositivos que tenemos y muchísimos dispositivos médicos que puedan salir porque realmente ahora mismo la electrónica está utilizando electrónica de bajo consumo y no necesitan tanta energía entonces lo que queremos hacer es algo como esto esto es la prueba de concepto que hice para demostrar en el panel de la RC que era capaz de hacer estas cosas y bueno pues esto es un dispositivo termoeléctrico en este caso de una sola pata es teluro de plata en este caso y bueno pues ya somos capaces de sacar 136 milivoltios o sea que estamos en torno aquí podemos dar energía a todos estos dispositivos que tenemos aquí y ha sido simplemente una prueba de concepto entonces bueno pues en los próximos años vamos a trabajar en mejorar esto hay cuatro grandes problemas en estos materiales que tenemos que resolver y son los objetivos de mi RC y ya para terminar me gustaría si se van con estas ideas a casa creo que habría hecho un buen trabajo por un lado hasta hace dos décadas el límite de la ZT en los materiales termoeléctricos estaba en torno a uno y en estas últimas dos décadas se ha conseguido romper ese techo y llegar a valores en torno a tres incluso en torno a cinco si realmente se comprueba ese valor que comentaba anteriormente y además se están tratando de materiales que no son tóxicos y que además son abundantes es decir hay posibilidades para estos materiales para poder aplicarlos en energía ¿de acuerdo? por otro lado en caso de los retos actuales en el caso de los nanolilos sigue existiendo un problema con la metrología en la nanoscala entonces o hay que medir el material el mismo material de distinta manera para obtener los valores o es bastante difícil que te puedas creer lo que te está saliendo que en el caso de la teoría del modelo cinético que hemos demostrado de los fonones a lo largo del hilo se entiende lo que nos ha modelado los valores que a nosotros salían experimentalmente que en el caso de los nanohilos 3D tenemos una conductividad térmica incluso más baja y un coeficiente más alto y que además este tipo de estructuras nos permiten tener un control adicional sobre la conductividad térmica que además nos permiten tener un fácil manejo y nos permiten utilizar técnicas de películas que tienen estándar y son fácilmente conocidas y se pueden medir bien y que bueno pues en estos momentos tenemos una ZT que aumenta ocho veces los valores de las películas que hemos sintetizado y que bueno pues estas aluminas 3D que propuse para los dispositivos termoeléctricos están abriendo un campo muy importante en el mundo de los metamateriales y los esperaremos en los próximos años ya para concluir darles gracias a todos por su asistencia por supuestísimo a mi grupo de investigación que son los artífices de los resultados que he mostrado no solamente los que están en esta foto sino a todos los que han estado formando parte de mi grupo de investigación durante los últimos años me gustaría también agradecer a la red de colaboradores que tengo en todo el mundo porque la verdad es que son increíbles y para terminar pues dar las gracias a los 3 académicos que presentaron mi candidatura para este para que fuese académica correspondiente y gracias a todos muy bien porque además es un tema moderadamente árido y se ha entendido que eso tiene muchísimo mérito bueno tenemos que en fin el tiempo siempre está limitado como dicen en la radio para poder poner más anuncios aquí de todas maneras por lo menos hay que poner si hay alguna o un par de preguntas y luego ya pues ya pasas el final del tratamiento alguna pregunta con relación a lo que hemos tratado esta tarde en la sección de física y química aquí tenemos una química que hace física e ingeniería de materiales al mismo tiempo las fronteras son diluidas muchas gracias a mí me gustaría darte la honor y darte la honor de visitarte por el trabajo en nombre de todos tus compañeros del instituto de micro y nanotecnología estamos muy orgullosos de ser tus compañeros y esta es una niña que participaste tú de cero y ha llegado a un nivel de excelencia reconocido con varias RCs y darte las gracias por el trabajo y el esfuerzo y la visibilidad y el preciclo que está dando al instituto nada más muchas gracias una otra pregunta pues yo tengo una es la más sencilla te la podría haber hecho en la primera transparencia ZYA5 ZT5 ¿cuál es el límite? yo creo que no mucho más allá la temperatura crítica de los superconductores que es una cosa parecida es una búsqueda de algo que pues de repente creció iba así y de repente dio un salto y eso también ha pasado aquí porque pasar de 3 a 5 ha sido pues muy parecido a pasar de 80 a 160 o sea que pero por ahora dices que no se ve mucho muy deprisa bueno ahora yo creo que con los materiales que existen ahora mismo lo que hay que hacer es generar dispositivos y generar usarlos exacto usarlos o sea yo pensé a donde iría en este caso pues queda una cosa que me plantea una duda porque le tengo que entregar un diploma pero yo no sé cuál es el diploma de los dos bajo bueno pues en nombre de la gran académica doy la bienvenida a la señora profesor Martín González enhorabuena muchas gracias muchas gracias muchas gracias ah bueno necesitas no no bueno muchas gracias Marisol a la academia es un privilegio incorporar a estos jóvenes brillantes como como han visto Marisol Martín en este caso igualmente brillante al que voy a presentar ahora Javier Pérez Ramírez Javier Pérez Ramírez hizo sus estudios de ingeniería química en Alicante en la Universidad de Alicante después se marchó a Delft en donde hizo el máster y hizo el doctorado cuando acabó el doctorado recién lo terminaba yo oí una charla que dio y me fui y le hice una proposición súper honesta bueno en el sistema que tenemos nosotros funcionarial digamos ilimitado no podía competir con otros entonces Javier se marchó primero a Noruega donde estuvo varios años trabajando en la compañía Hidro y en otra compañía de allí y después a continuación cuando decidió volver a España entonces entró en el ICIC en Tarragona como profesor y crea bueno pues la verdad es que se le quedó pequeño también el ICIC y tuvo una oferta que no podía rechazar del ETH en Suiza y se marchó al ETH donde allí está y donde además de trabajar en su departamento ha fundado ahora un nuevo centro un centro de catálisis que está auspiciado por la National Science Foundation de Suiza trabaja en yo diría entre la interfase de lo que son materiales química e ingeniería química va desde la construcción de los materiales en este caso con no solamente con los centros activos sino también con un control de texturas como antes nos explicabas en este caso de porosidades en donde va desde el micro al meso al macro con todas las ventajas que esto le da y tratando temas de interés social e interés actual como es el de cero carbón que se llama ahora temas de sostenibilidad temas de energía y temas de química como conseguir también una química más sostenible realmente ha revolucionado ha revolucionado el campo porque además por su carácter es también súper dinámico ha revolucionado el campo y eso se le ha reconocido las publicaciones pero también se le ha reconocido con premios y premios importantes de la Royal Society de química tiene tres que yo sepa que es el Bale tiene también el Horizon y tiene el de energía sostenible bien eso por parte de la sociedad química inglesa pero tiene otros ya que hablaba yo de catálisis antes lo que trataba tiene el premio Robert Grasselli de las sociedades de catálisis europeas y tiene el EMED de la sociedad de catálisis americana en fin que los acapara casi todos hoy nos hablará yo creo que disfrutaremos como hemos disfrutado antes de su charla y nos hablará de cómo aplica sus descubrimientos también a la industria tiene cuatro procesos en este momento que están funcionando industrialmente trabajos yo creo que son más de 400 yo te conté ya que estabas cerca de las 50.000 citaciones es decir que sus trabajos tienen un impacto grande bienvenido a la academia y para nosotros como te digo un privilegio tenerte aquí gracias aplausos muchos premios y no sabe abrir un fichero ahora buenas tardes a todos primero muchas gracias profesor Corma por la amable introducción muchas gracias Avelino que un cinturón negro décimo dan te presente y diga esto de ti es la mejor manera de empezar muchas gracias y es un placer estar aquí y ser académico correspondiente de esta sociedad también quiero dar la bienvenida a mi familia a mis amigos a todos los miembros y a todas las señoras y señores que hay en esta en esta sala espero que esta charla titulada la catálisis como motor de la química disponible sea la puerta de entrada a esta prestigiosa corporación y espero contribuir a ella en los años futuros dejadme empezar empezar diciendo si os podéis imaginar la vida sin fertilizantes sin cosméticos sin combustibles sin fertilizantes medicinas verdad que no eso es gracias a la química gran parte del progreso de la humanidad se debe a la química y el precursor de este progreso ocurrió en esta planta química en el 1850 la industria química apareció y este es el primer complejo en Wittness que está cerca de Manchester y aquí hay que reconocer a héroes auténticos héroes como John Hutchinson que contando con 22 años de edad y mientras se comía un bocadillo de angulas en frente del río Mersey dijo aquí en este descampado fundaré la industria química que producirá el carbonato sódico que exportaremos a todo el mundo para hacer colorantes y para hacer jabones y para hacer productos textiles para hacer vidrio y así lo hizo y son estos padres los que abren un campo y aquí estamos todavía dándole a la manivela fue muy inspirador visitar el lugar de descanso del padre de la química que estoy enfrente de su tumba en Wittness como he dicho antes y mientras me inspiraba delante de ella pensé dos cosas desde aquel entonces 1850 hasta hoy la población en este planeta ha aumentado desde algo más de un billón de personas a 8 billones de personas y entre tanto la industria química produce cientos de miles de bienes de consumo que todos utilizamos cada segundo y que en casi toda su totalidad utilizan combustibles fósiles para su producción con la correspondiente huella medioambiental que tiene además de la escasez de los mismos como por ejemplo el petróleo el gas natural el carbón nuestro análisis pionero publicado en el 2021 demostró que de los 493 productos químicos básicos que analizamos el 99,4% que para un ingeniero es todo son insostenibles y eso es porque violan lo que llamamos los límites planetarios los siete límites planetarios el cambio climático la capa de ozono la acidificación etcétera y la la capa boundary que se normalmente que se rebasa es la del cambio climático y eso es debido a la gran cantidad de CO2 que se emite en la producción de estos productos químicos que provienen de combustibles fósiles estos como estos análisis que se basan en análisis de ciclos de vida pueden para cada producto químico que tú quieras y cualquier producto que tú quieras con el proceso que se produce hoy en día analizar dónde estamos con respecto a cada una de estas boundaries de cada uno de estos elementos y decirnos si el semáforo está en rojo en verde o en naranja entonces el 99,4% tienen al menos una de estas uno de estos límites planetarios en rojo es tal el progreso que hemos sido capaces como humanidad de salir del holoceno ese periodo de 10.000 años donde la temperatura del planeta ha sido extremadamente constante y entrar en el antropoceno a partir del 1750 donde las temperaturas suben suben y suben debido como correlaciona a la alta concentración de CO2 que generamos como sociedad eso es lo que llamo la primera correlación incontestable esto hace que los acuerdos como por ejemplo el acuerdo de París del 2015 que dicta limitar la temperatura la subida de temperatura a un grado y medio con respecto a niveles preindustriales sea una risa porque jamás lo vamos a cumplir la segunda correlación incontestable es que la huella ecológica que generamos como especie es inversamente proporcional al índice de desarrollo humano los países que tienen más índice de desarrollo son los más insostenibles como podéis ver ahí y el sueño es estar en el cuadrado o en el rectángulo rosado que es un alto índice de desarrollo humano con una baja huella ecológica por debajo de 1,7 hectáreas por persona al año que es lo máximo que cada uno de los habitantes de este planeta puede utilizar para vivir en un mundo sostenible esto es casi misión imposible con la sociedad que funciona hoy en día ¿por qué? porque nosotros practicamos la economía lineal así es como lo hemos diseñado en la cual extraemos como fieras capital natural el capital natural combustibles fósiles metales materiales de construcción agua tierra etcétera etcétera y lo que hacemos es hacerla pasar linealmente con un fin de vida útil de forma que nada se recicla las corrientes de reciclaje con la con las diferentes digamos flujos de elementos que extraemos de la tierra solamente comprende un 7% el 93% tiene un solo uso entra en el sistema y sale ¿dónde sale? a vertederos o a a la atmósfera emisiones entonces el problema es que hasta que no dotemos a la sociedad de circularidad es decir que los residuos se conviertan otra vez en sustancias procesadas que hagamos la línea amarilla más gruesa de abajo jamás seremos capaz de entrar en ese rectángulo morado que mostraba antes y aumentar nuestro índice de desarrollo a la vez de reducir nuestra huella ecológica somos un poco guarretes eso es un poco la conclusión de esta transparencia bien entonces aquí hay tres palabras claves ¿qué tenemos que hacer? bueno la catálisis que es el arte de romper y crear moléculas a nuestro antojo ha sido clave para el nacimiento y el desarrollo de la industria química y ahora es más que nunca clave para rehacer el desentuerto que hemos creado con la aplicación de productos químicos ¿y qué tenemos que hacer? utilizar la catálisis para desfosilizar la industria química es decir hacer productos químicos a partir de material renovable y descarbonizar la energía que necesita la industria química para procesar esos productos desfosilizados vamos a poner un ejemplo un ejemplo sería ¿cómo puedo convertir el dióxido de carbono esta emisión que tenemos en exceso que crea el calentamiento global en un producto como por ejemplo el metanol y esto se puede hacer utilizando dióxido de carbono con hidrógeno verde y energías limpias para embotellar un vector energético fundamental como el metanol a partir de emisiones y de agua porque el hidrógeno vendría del agua y energías limpias ¿cuántos kilos de metanol se producen hoy en día por persona en el mundo? aproximadamente 20 kilos al año por persona en el mundo somos 8 billones podéis entender la cantidad que significa y la producción de metanol solo va a aumentar y aumentar porque es un vector energético claro clave entonces se tiene que intentar realizar de otra manera mi grupo de trabajo ha trabajado en esta reacción hidrogenación de CO2 y descubrimos un proceso catalítico que total ha tenido a bien escalar en Loina en el este de Alemania para fabricar metanol verde aquí veis un esquema de la planta donde hay un electrolizador que produce hidrógeno verde a partir de agua y el CO2 que está en la propia refinería como emisión se inyecta en el reactor junto al hidrógeno verde para producir metanol ¿qué es clave en esa reacción de CO2 a metanol? el catalizador este es el catalizador que desarrollamos que está basado en óxido de indio donde podemos generar vacantes de oxígeno a nivel muy controlado que son los centros activos donde ocurre la acción química y lo que os he dicho antes esta acción química empieza con la disociación heterolítica del hidrógeno en la vacante y la absorción de CO2 y como os he dicho antes crear y romper enlaces lo que ocurre es que hay seis adiciones de átomos de hidrógeno a la molécula de CO2 pasando por numerosos intermedios que gira y baila alrededor del centro activo hasta que produces con un patrón de energía que veis en la parte de arriba hasta que produces metanol y agua el catalizador comercial o técnico es muchísimo más complejo que este y lo que quiere y lo que queremos hacer este es como el pan y mantequilla de nuestro trabajo lo que queremos siempre en catálisis es encontrar una propiedad del material que denominamos descriptor que esté relacionada con la productividad no sé dónde está el láser seguro que ese no en medio con la productividad entonces aquí el descriptor es la densidad de vacantes que se mide con una técnica muy específica que es la resonancia paramagnética de electrones que se puede hacer en operando y entonces lo que veis es que la productividad correlaciona con este descriptor y entonces una vez podemos medir ese descriptor podemos hacer materiales que acentúen el aumento de productividad y continuamente aumentar la productividad del catalizador hasta el límite que la industria lo considere rentable para eso necesitamos utilizar ayudarnos de soportes por ejemplo la circonia monoclínica que permite expresar el óxido de indio como unas láminas de una monocapa de un átomo muy 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 finas de un átomo únicamente con una dispersión muy alta y decorarlas con átomos de paladio átomos de paladio que sean capaces de mejorar la ruptura del hidrógeno que es una de las etapas limitantes de este catalizador y entonces tú vas añadiendo fases y componentes y las arquitecturizas en el catalizador de forma que maximices ese descriptor esa propiedad y por lo tanto la productividad del sistema y eso mejora la huella medioambiental donde teníamos antes el semáforo en rojo que es en el desequilibrio energético cuando haces el metanol a partir del gas natural lo obtienes como gananzas medioambientales cuando haces el metanol verde es decir hay un impacto inmediato en la sostenibilidad del sistema cuando hacíamos esta investigación lo más importante y creo que remarcable es que tenemos que tener en cuenta todas las escalas que ha dicho el profesor Conma en la introducción no solamente el nivel atómico que es donde nosotros diseñamos los catalizadores aquí sino tenemos que saber cómo ponerlos en un reactor tenemos que saber cómo integrarlos en una planta tenemos que entender la red de suministros la cadena de suministros cómo funciona y últimamente necesitamos integrar eso en el planeta de manera sostenible desde el nanómetro hasta el kilómetro esa es la catálisis bien cuando empezamos a trabajar en esto en el 2015 en estos catalizadores las rutas de producción fósil eran muchísimo más baratas que la producción verde y eso es a menudo uno de los problemas las energías verdes o los productos verdes son mucho más caros y por eso la industria que dicta sus decisiones no basadas en beneficios medioambientales sino financieros intenta parar ¿ves? aquí el metanol fósil y aquí también he puesto el ejemplo del amoníaco este es el amoníaco fósil y el amoníaco verde el amoníaco es otro gigante es la base de los fertilizantes el 50% de la población del mundo está aquí gracias a los fertilizantes sintéticos que vienen del amoníaco ¿qué pasa? que las tornas se pueden cambiar y un conflicto geopolítico como el que ha habido recientemente y una crisis energética como la que estamos viviendo ahora y Marisol ha aducido a ella pueden cambiar las tornas y si veis ahora desde diciembre del 2019 hasta ahora septiembre del 2022 el año pasado ahora es más barato hacer por ejemplo metanol perdón es más barato hacer metanol verde en algunos casos o competitivo con el metanol fósil y eso es muy importante porque te está diciendo que la las rutas verdes ya no son en Europa por la situación en la que vivimos con un gas natural que ha aumentado de precio en un factor de 8 tienen posibilidad y hay mucha gente joven que está muy decepcionada que está en nuestro campo diciendo están cerrando plantas no hay trabajos esto no esto no es una amenaza esto es una oportunidad para liderar la gran transición y desarrollar plantas que no se basen en tecnologías tradicionales sino en energías renovables ya sé que esto va a sonar a entelequia esto tiene mucho menos nivel de progreso no está tan cerca de la aplicación pero es igualmente excitante es como intentar hacer dispositivos que es como una hoja una hoja hace fotosíntesis como podemos hacer una fotosíntesis de manera artificial esto se puede hacer con dispositivos como el que veis aquí donde tú utilizando sol y agua y moléculas simples como el nitrógeno el CO2 puedes hacer productos como si estuvieses haciendo productos muy importantes como hidrocarburos o amoníaco lo que había hablado antes de una manera renovable y para eso necesitas desarrollar sobre todo electrocatalizadores catódicos o electrocatalizadores anódicos que sean eficientes este concepto que se llama hoja artificial podría tener este tipo de aplicación tendríamos una celda fotoelectroquímica que se podría plantar en la tierra y fertilizar las plantas sin necesidad de producir el amoníaco en una macro planta en muchos sitios donde no llegan los fertilizantes por condiciones de inferioridad económica por ejemplo y podríamos tener una celda que en lugar de el agricultor en lugar de comprar un saco de fertilizantes pincharía una celda electroquímica y con el nitrógeno que hay en el aire regando con agua y utilizando la luz solar podría fertilizar sus plantas es una entelequia en este momento porque el rendimiento de los catalizadores que electroreducen nitrógeno amoníaco es muy bajo pero eso no significa que tengamos de dejar de investigar porque el concepto no solamente atañe a la sostenibilidad desde el punto de vista energético sino también desde el punto de vista de igualdad social lo que significaría que los fertilizantes llegan a cualquier rincón de la tierra que no es el caso ahora y con los rendimientos que tenemos hoy en día perdón con los rendimientos que tenemos hoy en día que son muy bajos como he dicho medioambientalmente hablando ya tendría éxito instalar estos estos dispositivos en el área verde del planeta no está mal no estamos hablando de un área pequeña estamos hablando casi de dos terceras partes del planeta porque cultivos aquí arriba van a ser un poco complicados ¿imagináis una tomatina sostenible? bueno os tengo que confesar que este es mi catalizador favorito este es mi catalizador favorito y este catalizador se utiliza son esferas de dos nanómetros de diámetro es industrial y se utiliza para oxidar ácido clorhídrico a cloro esta reacción es muy importante para aumentar la sostenibilidad de la producción de poliuretanos y policarbonatos y es porque cierran el ciclo del cloro en el proceso aumentando la circularidad en la producción de estos polímeros que son muy muy importantes este catalizador es mi favorito por muchas cosas primero porque cuando empecé a trabajar en él era muy pobre desde el punto de vista de financiación desde el otro punto de vista sigo siendo pobre y estábamos en Tarragona aquí veis la foto del Instituto Catalán de Investigación Química en Tarragona y me llama la recepcionista María que se llamaba Javier Ben corriendo a la recepción y cuando llego a la recepción veo a la responsable de seguridad Laura Pedrol y Laura Pedrol estaba con una mujer que llevaba un batín un batín y rulos en la recepción de un instituto de investigación era la vecina de este piso que salió a atender la ropa y vio esto lo he hecho en Photoshop no puse un dron ahí mientras estaba saliendo pero es para hacer un poco la historia salió una nube de humo de color pardo es cloro mi estudiante se equivocó poniendo una trampa que neutralizara ese cloro pero fue el descubrimiento el primer descubrimiento lo hizo esta señora no se trata de integrar a la sociedad en la ciencia hecho claro cuando tú tienes estas anécdotas es muy interesante bromas aparte y anécdotas aparte y esto es verdad es verídico lo que estoy diciendo Cobestro que es el líder mundial de fabricación de poliuretanos instaló esta tecnología en Shanghái en el 2021 arranca en Shanghái una nueva planta de producción de cloro Dicondos que es como llaman al proceso de Cobestro un paso adelante hacia la economía circular el vídeo este muestra cómo ocurre todo tenéis la planta kilométrica donde se están produciendo muchos químicos incluidos precursores de poliuretanos estamos en el kilómetro ahora vamos a ir al metro ahí tenemos el reactor ahí es donde pasa todo y ahí hay unas partículas un lecho lo que llamamos el lecho catalítico donde ocurre la reacción pero para saber cómo diseñar esos catalizadores tenemos que entrar dentro de ellos y aquí estamos en el régimen micro que todavía es muy áspero no vamos a ver nada es cuando vamos al nivel nano que es donde ocurre la reacción y aquí veis la magia una molécula de hidrógeno se disocia rompe el enlace del HCL dos OH se recombinan y producen agua y dos cloros se recombinan y producen un átomo de cloro repito el HCL se absorbe dona el hidrógeno al oxígeno en la superficie produciendo agua y los dos átomos de cloro se recombinan este catalizador es industrial porque hay dos láminas de óxido de rutenio en óxido de estaño epitaxialmente crecidas si hubiese una no sería industrial y si hubiese tres tampoco sería industrial es la exactitud nanométrica lo que hace que todo lo que vemos en la planta todo el acero que veis cuando vais cuando estáis conduciendo a través de una central o de una planta química todo es gracias a poner el átomo donde toca es estremecedor cada camión que entra y cada camión que sale se debe a que podemos hacer este tipo de procesos si no creéis que hay dos láminas porque hay mucha gente que no lo cree aquí veis una imagen de microscopía electrónica de alta resolución donde habéis podido ver zonas de menos densidad en la superficie que corresponden a las dos láminas de óxido de rutenio epitaxialmente construidas en el soporte el óxido de titanio y eso es lo que hace el catalizador muy activo durante miles y miles de horas que es lo que necesita la industria para implantar implementar procesos y esto es mucho aquí podemos contar mucha batalla esto se basa en aquí necesitas desarrollar muchas herramientas como ha mostrado Marisol en otros en otros campos como en la catálisis el desarrollo de herramientas que te permitan medir cosas es lo que infunda la energía para conocer qué pasa a nivel atómico y cómo correlacionarlo con el nivel planetario entonces estas son por ejemplo este es un ejemplo de cómo medir el recubrimiento de cloro en la superficie del óxido de rutenio utilizando una técnica que se llama análisis de análisis de activación de rayos gamma instantáneos para lo cual necesitas una fuente de neutrones que sólo consigues si tienes un reactor nuclear es decir tienes que ir a hacer a un reactor nuclear a hacer estos experimentos y ver cómo con estas tecnologías puedes sacar el descriptor que tanto ansiábamos que te permite correlacionar la productividad con esa propiedad claro esto es un camino de muchos años esto son 10-12 años desde la idea hasta la implementación del proceso y comprende desarrollar técnicas tan básicas como estas a escalar los procesos en reactores en reactores a planta piloto y luego pasar a la planta real y aquí veis los tubos donde están los catalizadores ahí dentro están las partículas de los catalizadores esto es un reactor adiabático en una cascada y aquí lo que veis son intercambiadores de calor esto también necesita un poco de resiliencia no sé si existe la palabra en castellano necesita mucha resiliencia porque cuando empiezas en un proceso y por eso me encanta este proceso también tienes emails ¿verdad? o comunicaciones de gente que es muy importante en la materia de catálisis donde te están diciendo esto es perdón que es en inglés pero te están diciendo tus trabajos no tienen ningún fundamento no son no tienen principios generales estábamos midiendo el recubrimiento de una sustancia en una superficie que es el sueño de gente como Lamuir que para los conocidos bueno tiene un par de premios nobeles únicamente ahora me lo ahora me lo tomaría con mucha más filosofía en aquel entonces no y puede generar que gente que no tenga el estamina o la cabezonería deje de trabajar en temas porque autoridades que a veces no son tal sin entender bien lo que estás haciendo lo denominan de una manera o de otra así que hay que hay que seguir hay que seguir fuertes ¿vale? y lo que yo he aprendido de esto es que lo más importante para trabajar en proyectos donde puedas aplicar información muy fundamental a la práctica necesitas trabajar con la industria ojo trabajar con la industria y no para la industria no estoy hablando de subcontratación estoy hablando de compartir de limitar claramente qué propiedad intelectual está a un lado de la calle y qué propiedad está al otro lado de la calle los centros de investigación a veces son abusados por las industrias químicas o cualquier tipo de industria entonces lo importante es el equilibrio me gusta ilustrarlo con esta transparencia porque aquí lo que veis es aquí estamos los investigadores académicos que yo los llamo nadadores porque vamos de un lado a otro explorando cosas curiosas a veces sin saber por qué y necesitamos hacer cosas sin saber por qué y sin tener un reloj que nos diga hasta el final de tal mes necesitas saber tal necesitamos tener libertad porque la libertad es sinónimo de creatividad pero a la vez necesitamos estar en equilibrio con la industria que tiene un problema muy claro que a menudo tiene que ver con un rendimiento económico pero al bucear y yo los llamo buceadores a la industria química al bucear estás más cerca del tesoro pero no te das cuenta de peligros que pueden estar a tu alrededor porque sólo te enfocas en una solución por tanto el equilibrio entre las dos partes es importantísimo de fomentar y aquí en esta sala hay muchos que saben muy bien a qué me refiero y cómo fomentar ese equilibrio para mí este tipo de equilibrio entender este equilibrio es importante porque los royalties de las patentes que creamos te permiten no depender de la política científica de un país y depender de qué inversión da el gobierno y de no tener que estar forzado a hacer cosas muy rápido para poder satisfacer a las agencias estatales de investigación porque esto te permite tener flexibilidad con las royalties que tú generas y yo por ejemplo jamás he aplicado a una ERC porque las royalties de la industria me permiten tener ERCs de otra manera y entonces son modelos y hay muchos modelos y lo importante es los modelos de pavones y zidanes tener todo pero hay que tener cada uno hace lo que puede esta transparencia quizás es la más importante de la presentación finalmente lo que quiero decir es que la catálisis generalmente la median metales y los metales es bien capital es un capital planetario son finitos no tenemos metales hasta que queramos y muchos casos debido a su extracción las huellas medioambientales de los metales son astronómicas hacer un kilo de platino extraer refinar emite 81 mil 81 mil perdón kilos de CO2 81 toneladas de CO2 entonces ¿qué queremos hacer? utilizar metales más abundantes y los que no podamos porque los metales nobles son increíblemente buenos hacerlo de manera más eficiente y que duren más y que sean más reciclables por eso es muy interesante cuando uno mira una transparencia como esta donde tienes una nanopartícula de oro es muy importante para nosotros entender no la nanopartícula que quizás no se entiende al 100% pero se entienden bastante bien en catálisis sino entender cómo funcionan estas entidades esto es un átomo de oro que ha quedado desperdigado en el soporte y la pregunta es si puedo dividir toda esa nanopartícula donde hay cientos de átomos de oro en átomos individuales y depositarlos en el soporte para aumentar lo que llamamos la dispersión del metal en un factor de 300 y además intentar estudiar qué propiedades electrónicas el soporte le dota a los átomos simples que pueda abrir nuevas reactividades nuevas reactividades que mejoren la sostenibilidad de los procesos para eso hay que hacer estos materiales de manera selectiva es decir no tiene que haber un zoológico de especies aquí hay un zoológico hay una nanopartícula hay átomos esto pueden ser clústeres agrupaciones de átomos necesitamos hacer materiales monodispersos que tengan una especie única y en este caso átomos únicos es bastante complicado hacerlo pero se puede esto es una imagen de microscopía donde veis que cada puntito es un átomo de platino depositado en nitruro de carbono y os muestro la estructura de este catalizador los puntitos brillantes en microscopía es este metal este es el átomo de metal que está anclado en el nitruro de carbono a través de los nitrógenos que tiene alrededor de la cavidad el metal dona electrones a los nitrógenos y hace que esté enlazado al host lo que llamamos el host al soporte veis que está muy estable en la cavidad del nitruro de carbono y que podemos hacer con estos materiales con estos materiales se pueden hacer muchas cosas no voy a hablar de todas pero una cosa que recuerda esto es un catalizador homogéneo porque en un catalizador homogéneo tienes un metal central el metal center que se dice en inglés rodeado de ligandos y en este caso el ligando es la estructura del sólido en este caso las especies de nitrógeno que tenemos en el sólido y esto nos llevó a pensar podemos utilizar estos catalizadores heterogéneos en síntesis orgánica donde los catalizadores homogéneos son espectaculares tiene que haber una razón por eso ahora la explicaré esto nos llevó a intentar estudiar cómo se comportan esos átomos brillantes que hemos visto en la microscopía por ejemplo una reacción convencional de Suzuki y vemos que la coordinación del paladio al scaffold al soporte que originalmente seis a los seis nitrógenos que hay alrededor va cambiando y va disminuyendo a medida que enlaza los reactivos el bromo el bromo benzeno y el éster para ves bajando y se va moviendo va adaptando su coordinación dentro de esta cavidad para hacer esta reacción posible minimizando la energía que necesita cada etapa elemental esto es espectacular en el sentido de que este centro es incapaz de elixiviar lo que es un proceso que se llama litching que haría que arruinaríamos el catalizador porque el metal se va de la estructura porque siempre mantiene una coordinación de dos a tres nitrógenos en la cavidad pero a la vez le permite moverse en la cavidad para ser más reactivo y disminuir la energía de activación de las distintas etapas elementales siendo muchísimo más eficiente que el correspondiente catalizador homogéneo que se utiliza para este tipo de reacciones por ejemplo en química fina o en química farmacéutica la razón por la que es muy importante tocar la química fina o química farmacéutica es porque es una de las más de las que genera más residuos en general hacer un gramo o un kilo vamos a poner un kilo de un de una de una de una molécula relevante en farmacia genera 100 kilos de residuos hoy en día y siempre ha sido así pero el alto valor añadido de los productos farmacéuticos hace que no haya habido un gran énfasis en mejorar la situación otra razón por la cual es importante mejorar estos procesos desde el punto de vista de sostenibilidad ¿por qué se generan estos estos residuos? bueno se generan estos residuos primero por el grado de pureza que necesitamos en un producto farmacéutico es elevadísimo también se generan estos residuos porque se utilizan en muchas ocasiones reactivos estequiométricos es decir de usar y tirar y también porque se utilizan catalizadores homogéneos que en realidad se utilizan como reactivos estequiométricos porque son muy difíciles de reciclar y finalmente acaban en la no acaban siendo reciclados no se rehusan además de usar disolventes que a veces no son benignos etcétera entonces intentar atacar el problema de reemplazar productos reacciones orgánicas mediante catalizadores heterogéneos es muy muy importante y la huella se puede cuantificar porque está claro que siempre se dice los catalizadores heterogéneos se pueden reciclar son infinitos son más robustos sí pero podemos cuantificar la huella y eso es lo que falta muchas veces en catálisis cuantificar qué mejora vas a generar si miráis aquí las huellas cuatro huellas el calentamiento global una correspondiente a la salud humana los recursos que se necesitan y la calidad de los ecosistemas tienen distintos valores para un sistema homogéneo en un acoplamiento carbono-carbono si utilizo el catalizador heterogéneo basado en átomos simples puedo mejorar la sostenibilidad dos o tres órdenes de magnitud de cada parámetro no diez veces hasta mil veces entonces la fuerza impulsora para hacer este tipo de trabajo creo que es muy importante mejorar la sostenibilidad de la industria farmacéutica en este proyecto trabajo con Roche que es una empresa que conocéis Roche que es una empresa farmacéutica de Suiza y la calentura ya cuando estás intentando diseñar catalizadores heterogéneos porque ese siempre ha sido nuestra cruz es difícil diseñar un catalizador heterogéneo por el nivel de exactitud atómica al que podíamos llegar el desarrollo de herramientas como he dicho antes no solamente de caracterización sino también de síntesis está consiguiendo que lo estemos tocando con las yemas de los dedos y lo que podamos hacer ahora es no solamente tener átomos aislados sino hacer átomos aislados en pares cerca de la estructura cerca de la estructura reales pares de átomos de cobre en este caso que están en una estructura de nitrulo de carbono polimérico que está muy bien definida y podemos saber dónde están los átomos que estamos disponiendo y utilizarla por ejemplo en reacciones de acoplamientos cruzados porque un átomo de cobre aisladísimo sin otro par alrededor sería incapaz de activar y este camino de reacción porque es muy complejo necesitamos tener como un partner otro algo un metal un centro metálico que aumente la sinergia del proceso y eso se puede hacer haciendo pares porque cuando haces pares puedes hacer el acoplamiento en sitios vecinos y eso te permite que la reacción transcurra mientras que si este cobre estuviese completamente aislado no tendría manos para tratar con tantos y simplemente sería inactivo bueno espero que se entienda estas son distintas reacciones que hemos hecho con colegas de Singapur con los que colaboro de varias 98 síntesis 11 de ellas son moléculas que tienen relevancia biológica y dos de estos procesos están traducidos a continuo que también es una cosa bastante importante en nuestro campo y lo importante es saber dónde está la huella dónde está el tendón de Aquiles de las tecnologías si utilizas un catalizador homogéneo que en este caso es óxido de cobre con un ligando publicado por Backwald en el 2006 y miras el análisis de flujo esto es un Sankey diagram de todo el flujo de intermedios lo que cuesta energéticamente lo que emite de CO2 puedes hacerlo para cualquier propiedad desde que partes del reactivo hasta que llegas al producto y el producto en este caso se llama producto número 23 y esto te dice por ejemplo qué huella total y en el proceso si lo haces homogéneamente 70,3 kilos de CO2 kilos de CO2 por kilo de producto y tú dices dónde está el tendón de Aquiles de esta tecnología ¿veis? esta es la más esta es la más gruesa 53,9 el ligando la introducción del ligando no usad ligandos si queréis bajar la huella medioambiental de un proceso orgánico intentad no usar ligandos o intentad usar ligandos que sean más baratos o intentad usar ligandos que sean la estructura de un sólido que es muy fácil de reciclar veis que aquí el ligando cuando pasa sal o sea el ligando no existe en el catalizador heterogéneo las huellas son mucho más bajas y la huella final es 5,6 que es un orden de magnitud superior a la tecnología convencional con la misma reactividad con la misma reactividad entonces estos análisis de ciclo de vida tienen que ser el precursor en mi opinión de cualquier proyecto de investigación porque te están indicando si consigo hacer lo que quiero cuál va a ser la mejora de la huella medioambiental del proceso vengo de Suiza y mostrar un cuchillo suizo es una imposición del ministro de cuchillos de Suiza y aquí esta es la base del desarrollo en catálisis ser capaces de tener herramientas muy precisas que te permitan entender desde el átomo como os he mostrado con todas las microscopías las espectroscopías etcétera hasta el efecto macroscópico el efecto planetario que la tecnología que tú estás intentando manipular va a tener en la vida real ¿dónde va el futuro? creo que la catálisis va a jugar un papel importantísimo en el reciclado de plásticos en el 2050 van a haber más kilos de plástico en el océano que kilos de peces en los océanos creo que significativo los plásticos se pueden degradar y una manera de degradarlos de forma controlada es utilizando catalizadores heterogéneos también se pueden utilizar catalizadores homogéneos o biocatalizadores intentar recircular el residuo plástico convirtiéndolo a moléculas que podamos reinyectar en la sociedad que era la curva aquella de circularidad que os mostraba al principio es vital porque podríamos considerar este carbono como renovable porque no dejaría de dar vueltas en la sociedad sería inexhaustible nunca se consumiría y otro aspecto importantísimo donde no tenemos escapatoria es en la inteligencia artificial en este momento el 30% de mi grupo solo trabaja en cosas que tienen que ver con catálisis e inteligencia artificial porque creo que es el futuro los que trabajáis en ciencias sabéis que es muy complicado seguir muchas veces la literatura hay campos de investigación que se llaman hot calientes donde es imposible saber qué progresos están pasando porque no tienes tiempo material a leer todo lo que se publica con IBM en Ruslicon al lado de Zurich estamos desarrollando herramientas de inteligencia artificial de lectura automática de artículos donde tú simplemente implementas el PDF de tu artículo y con el algoritmo que desarrolles le puedes pedir por ejemplo que te identifique en qué aplicación se ha utilizado ese artículo cuál es la composición de los catalizadores que tienen ese artículo qué ruta de síntesis tiene este artículo haciendo búsquedas de términos y esto facilita muchísimo la tarea mucha gente tiene miedo o los robots van a quitar el trabajo a los químicos no el robot va a quitar el trabajo a los químicos que no quieran trabajar con ordenadores pero tenemos todavía la creatividad y la capacidad de persuasión que los ordenadores ni tienen ni creo que vayan a tener por tanto somos útiles lo que tenemos que intentar es hacer cosas menos mecánicas y usar ese tiempo para hacer cosas más creativas y estas herramientas nos ayudan y esto qué significa añadir más deportistas a los campos de trabajo lo que Marisol comentaba como la interdisciplinaridad más deportistas que hagan cosas más específicas mucha gente en muchas ocasiones los grupos de investigación tratamos a abarcar demasiadas cosas yo qué hago yo hago experimentos también hago teoría también hago simulaciones también hago escalados muy difícil ser un campeón del mundo en 100 metros si te dedicas al decatlón si hacen muchos deportes diluyes el campeón del mundo de decatlón de jabalina está alrededor de 100 metros ¿verdad? el récord mundial ciento algo ciento poco el campeón del mundo de decatlón de jabalina 77 metros esa diferencia es lo que llamamos sabiduría y para eso necesitas equipos que tengan la sabiduría no tú incorporar medias sabidurías para tirar de manera autónoma y ser capaz de traducir lo que equipos que a veces tienen maneras de pensar muy diferentes incluso lenguajes muy diferentes a un bien común que es hacer por ejemplo un proceso químico más sostenible y en esta dirección es muy importante introducir en ámbitos de ciencias naturales como química y física a investigadores de ciencias sociales en el centro que tengo a bien dirigir en Suiza hay expertos en tasaciones medioambientales hay expertos en ética hay expertos en responsabilidad corporativa sociólogos que trabajan con nosotros para darle cuerpo al problema y que no solamente sea un problema científico sino que sea un problema económico porque al final es económico y social y con esto quiero terminar agradeciendo a todo el mundo que ha trabajado yo simplemente soy un embajador sin carrera diplomática que digo lo que han hecho muchos otros muchos otros industria estudiantes brillantísimos otros que no son tan brillantes pero que también han hecho algo interesante profesores profesores antiguos profesores tenemos profesores a diario por mucho pelo blanco que tengamos y también quiero quiero terminar dando las gracias de nuevo a profesor Corma por la proposición a esta honorable académica también quiero dar las gracias a Amalia por cada segundo porque mucha gente cree que los científicos somos muy analíticos y muy cuadrados y esto lo más importante de un científico es la creatividad el conocimiento es importante pero ¿cuánta gente tiene un título de universidad? ¿y quién hace investigación punta? necesitas creatividad para pasar ese título a realidad o a locuras a veces y Amalia Eric y Marlis proporcionan este caldo de cultivo de creatividad así que te doy muchas gracias Amalia y a Eric y a Marlis que me estarán viendo por YouTube espero estarán dormidos o pondrán el vídeo a 3x que es lo que hacen para ver los vídeos más rápidos adolescentes y finalmente quisiera dedicar esta charla a mi padre Mariano Pérez Montiel que le encantaría estar con nosotros y sé que en algún lugar está escuchando esto y también me va a dar un pequeño aplauso si es que me lo dais para finalizar esta charla muchísimas gracias bueno muchas gracias Javier muchas gracias bueno habéis visto que efectivamente hemos incorporado dos jóvenes brillantes un privilegio ahora tenemos tiempo para un par de preguntas profesor Rojo muchas gracias ha sido realmente muy interesante a veces fascinante yo te quiero hacer una pregunta en un momento has dicho que tu laboratorio funcionaba esencialmente a través de las royalties eso está muy bien sin duda eso quiere decir que la industria valora el trabajo pero en un momento me ha parecido que decías que esas royalties te daban más independencia pero yo la impresión que tengo y quería oír tu comentario es que claro las industrias por ejemplo que son las que van a las royalties no se caracterizan precisamente porque juegan a medio ni largo plazo entonces a mí me da la impresión que si alguien te pone constricciones por decirlo de alguna manera en el tiempo sobre todo es probablemente más la industria que una financiación de un centro público y al hilo de eso al hilo de eso también lo que te voy a decir es tengo la impresión que en catálisis hay dos elementos que juegan un papel no es la prueba y error eso yo creo que ha funcionado toda la vida y la otra es tratar de ir por un camino más largo que es tratar de entender a nivel quizás incluso atómico quizás electrónico en algún momento y de ahí sacar conclusiones a mí me da la impresión que si trabaja con royalties ese segundo camino no es extremadamente complicado por decir casi imposible gracias por la pregunta muy interesante vamos a voy a intentar dar respuesta a las dos a los dos conceptos supongamos que tenemos 100x 100 monedas de royalties las 100 monedas de royalties se utilizan en la mayor parte de los casos para hacer pruebas de concepto de proyectos que generen inversión gubernamental entonces es como un anzuelo para tu poder hacer proyectos el 60% de mi financiación es industrial el 40% es estatal y este 40% es mucho más está mucho más reforzado si uno tiene datos experimentales y como saco esos datos experimentales con dinero libre con investigación libre yo jamás he trabajado con ninguna empresa y he trabajado con muchas que no me ha permitido mostrar un resultado experimental jamás jamás sí que a veces alguna muestra desaparece del manuscrito por ser excesivamente crítica pero nosotros somos los primeros que no queremos hacer que una patente no tenga éxito porque nosotros nos pertenece la patente el 50% de cada proyecto de propiedad intelectual es de nuestro instituto es de mi grupo de investigación es de mi universidad por tanto creo que es importante como como punto de avance a proyectos estatales con respecto al otro tema la investigación fundamental es importantísima y todo lo que he intentado discurrir aquí como crear un hueco en una estructura como crear una bicapa en otra estructura como crear un átomo simple en otra estructura como crear un átomo simple en pares en otra estructura todo tiene un concepto fundamental fundamental de elevadísima fundamentalidad está publicado en Nature en muchas ocasiones pero eso no quita que tenga una aplicación lo que estoy diciendo es que se pueden hacer las dos cosas en tanto en cuanto uno tenga el tiempo de explorar ¿más preguntas? Sí hombre claro por favor nunca jamás bueno mi enhorabuena a los dos me he quedado impresionado impresionado y sobre todo también bueno muy contento de haberme jubilado porque desde luego desde luego es que por ejemplo voy a tu comentario de la inteligencia artificial y de los trabajos y lo que hay que pedir y el resultado madre mía menos mal gracias que yo ya escucho ¿vale? y ahora voy a hacer un último comentario ¿te acuerdas? cuando entraste al departamento cuando te vi la telegenia y en la mesa que ya estuvimos quien iba a decirme a mí que ese hombre que estaba allí con una carilla muy de asustado es tal que yo estoy asombrado francamente enhorabuena enhorabuena luego te voy a hacer una fruta con un poquito más pero fuera enhorabuena a los dos gracias Ángel rapidito sí, sí muy rápido simplemente abundando en lo que ha dicho Ángel Linares ahora mismo a mí me ha producido una sanísima envidia en todos los sentidos por bueno el conjunto de cosas que has expuesto desde lo más fundamental hasta la aplicación como has dicho teniendo en cuenta los ciclos de vida y todo esto y incluso pues esto último que has dicho de la inteligencia artificial yo pienso cuando yo empecé a hacer catálisis hace n años desde el punto de vista de la bibliografía que te tiraste un mes allí amarrado en el que me calastras para buscar la bibliografía y luego pues la catálisis que hacíamos que era un arte más que una ciencia en aquella época entonces contemplar toda esta evolución con la claridad con la que lo has expuesto y la visión de conjunto que yo creo que sería muy interesante escucharte más charlas o más conferencias ¿no? por esa clarividencia que tienes de todo el conjunto hasta la aplicación industrial o el análisis de los ciclos de vida que has expuesto ahora al final o sea que enhorabuena porque la verdad es que ha sido espectacular igual que a la primera muchas gracias bueno la última pregunta a la secretaria general de nuestra sección bueno enhorabuena a los dos por las conferencias la verdad es que ha sido estupendo teneros aquí y mi pregunta es muy práctica en las reacciones que has hecho Suzuki por ejemplo nunca dices qué cantidad de catalizador pones me refiero de metal claro que es lo más costoso por ejemplo de Palladio en ese caso qué porcentaje pones no dices nada bueno no digo nada porque intento no me gustan las transparencias con muchos números y como pongo literatura siempre supongo que la gente que esté interesada puede ir a leer y eso quería intentar hablar para cinturones negros pero también para gente que tiene menos digamos menos formación en la materia y por eso quizás en algunos casos he sobresimplificado algunos datos los contenidos de metal evidentemente varían dependiendo de la reacción pero en todos los casos intentamos coger el estándar del catalizador homogéneo que consideramos que consideremos por la literatura como el estrella intentar a partir de ahí hacia abajo en cantidad de metal mil equivalentes de metal y que disolventes soléis utilizar eso es otra cosa que es importantísima Carmen porque mucha gente que trabaja en catálisis por átomos aislados heterogéneo cree que lo que hay las cosas diabólicas que hay en las flechas de reacciones orgánicas en la parte de arriba en la parte de abajo que es el catalizador perdón que es el catalizador ¿está bien? no, no, no que es el catalizador el disolvente la base ¿verdad? creemos que es quitar ese catalizador homogéneo poner el heterogéneo y seguir el proceso como tal el catalizador heterogéneo nuevo te obliga a optimizar qué disolvente vas a utilizar y qué base vas a utilizar es toda la fórmula la que se tiene que optimizar no únicamente reemplazar el catalizador homogéneo bueno pues nada enhorabuena Javier ahora para ti el diploma que te acredita como académico gracias un abrazo para los dos la familia feliz muchas gracias a todos felicidades muy brillante gracias muchas gracias lo de lo último de la vida gracias